Para hasta que ya no hagan más balas. Dicen que el lugar está volado, pues vengan, píquenme las alas. Tengo Yoki que suben los burros. One way sin escala. Yo sigo en mi esquina. En ella muero, flow no we can dala. En un impala dando vueltas. Ronquen pa' yo mismo darle vueltas.